¡Ay, de sabor a esta semana de sol! ¡Qué es la semana con los amigos, amigos y todos los que se hacen! ¡Ahí está para todos los grasejados! ¡Adiós! ¡Ahí está para los Manabella! ¡Ahí está para los de la nota que no se le va a ir! ¡Sí, de verdad! ¡Sí, de verdad! ¡Vamos a todos! ¡Fuera! ¡No eran amigos, es tres justo! ¡Qué hecha! ¡No vamos! ¡Es ¡Oh! ¡No! No, no, no. No, no. ¡Esto para que se lo baile! ¡Esto para que se lo baile! ¡Todos las gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!